Si no puedes guardar un secreto, entonces Oaxaca es para ti. Bienvenidos todos los indiscretos del mundo. Bienvenidos todos aquellos que no pueden esperar para compartirlo todo, hasta lo que comen. ¿Eso se come? Bienvenidos los que se dan el lujo de no callar y compartir los secretos encerrados en los colores, aromas, formas y sabores de nuestra gastronomía. Bienvenidos todos los que se les suelta la lengua y no paran de hablar de la belleza de nuestra ciudad y de nuestra gente. Bienvenidos todos los que no escatiman en compartir con el mundo las sonrisas, miradas y experiencias vividas en una de las ciudades más ricas de México. Bienvenidos todos aquellos que han sido incapaces de guardar un secreto, porque ustedes son responsables de que el mundo hable de nosotros. De la calidad y lujo de nuestros hoteles, bares, restaurantes y de todos los secretos que encierra la ciudad de Oaxaca. Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Oaxaca.